Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos nuevamente en este canal de YouTube. Hoy estoy un poquito más bizarro con la camiseta de los cebollitas en vez de con mi clásica remera negra. ¿Por qué tengo la camiseta de los cebollitas? Porque en este video hoy vamos a hablar de objetivos. Y mi objetivo 2021, mi primer objetivo laboral 2021, era ser el inmobiliario líder bajo cualquier parámetro de YouTube Argentina Inmobiliario Real Estate. Y no se sucedió, por eso tengo la camiseta de los cebollitas, porque terminé en el puesto número 2 detrás de Nico Pastura. Al menos esto es lo que estamos logrando en el 2021. Vamos a ver si el 2022 lo mejoramos. Y vamos a hablar de eso. Voy a hacer un repaso general de cómo había puesto yo los objetivos 2021. Cómo podemos laburar juntos la puesta en marcha de unos objetivos 2022. Y para eso vamos a repasar en una previa lo que habíamos hablado en videos anteriores. Y para esto quiero compartirles pantalla. Vamos a ver si lo podemos hacer. Acá aparezco perfectamente. Vamos a poner, me pongo ahí con el misete de los cebollitas. Si yo pongo objetivos 2021 en el canal de Santiago Magnin, van a ver que hay 3 videos de objetivos. Y voy a abrirlos para ver si podemos ver. El primero es cómo ponerse objetivos inmobiliarios y cumplirlos. Un video hace 5 meses. Mis objetivos de 2021 hace 11 meses. Y cómo ponerse objetivos paso a paso con Cristal 2021. Otro video de hace 11 meses. Si quieren podemos empezar con cómo ponerse objetivos. Después vemos un poquito cuáles eran los objetivos que yo había puesto para el 2021. Y después vemos el otro video para ver si agregaré algo de valor. Y después de ver esto, si quieren pasan todo esto y van directamente, no sé, 20 minutos en el futuro de este video. Porque después de eso vamos a hablar de cómo readaptar esto para el 2022. En base a cómo les fue en el 2021. Porque por ejemplo, yo esto que estoy haciendo esta humorada, este chiste de tener la camiseta de los cebollitas durante todo el día de hoy, 31 de diciembre. Porque no logré el puesto número 1. Bueno, esto lo estoy haciendo porque tengo claro cuáles eran mis objetivos de 2021. Tengo claro lo que hice, lo que logré. Y en base a eso lo que podemos llegar a lograr para el año que viene. Así que vamos a ir empezando por el de mis objetivos de 2021. No, empezando por este cómo ponerse objetivos. Vamos a abrirlo acá. Quiero brindarles seguridad, cómo me pongo objetivos y qué te podés copiar de mi método. Vamos a ver, esto me callo un poco ahora. Bueno, nosotros en The Inmobiliarios arrancamos el curso de onboarding, que es el curso de inducción que hacen todos apenas entran a la empresa. Con la primera clase de todas que es de motivador principal. Y como de un motivador principal sacar objetivos para cada uno de los años. El motivador principal nosotros lo basamos en un libro que se llama Start With Why. Y se basa en preguntar mucho por qué uno hace lo que hace. ¿Se entiende? Nosotros arrancamos ese proceso preguntándole a la gente por qué estás en el rubro inmobiliario. Bueno, estoy en el rubro inmobiliario porque quiero ganar guita. ¿Por qué querés ganar guita? Quiero ganar guita porque me quiero comprar una casa para mi familia. ¿Por qué te querés comprar una casa para mi familia? ¿Por qué quiero que mi familia esté segura? ¿Por qué querés que tu familia esté segura? Porque cuando yo era chiquito, no sé qué me pasó, me tenía que mudar una década de dos años porque no teníamos casa. Y ahí quizás llegaste a la posta, pero quizás hay uno o dos más por qués que te llevan a un motivador principal que puede ser, por ejemplo, seguridad. Quiero brindarle seguridad a mi familia. Entonces no estás laburando para ganar guita y comprar tu una Audi, sino que estás laburando para brindarle seguridad a tu familia. Y eso es lo que después tiene que bajarse en los objetivos que te pongas año a año para que no te olvides la razón por la cual haces las cosas que haces. ¿Está bien? Entonces arrancamos el curso diciendo pongámonos un motivador principal. ¿Cómo llegándonos al motivador principal? Preguntándote por qué. ¿Por qué haces lo que haces? Por tal motivo. De vuelta, ¿por qué? De vuelta, ¿por qué? De vuelta, ¿por qué? De vuelta, ¿por qué? Hágalo posta, agarren un cuaderno y anote tipo Creo que estoy en el rubro inmobiliario porque me gustaría vivir en Puerto Madero en un piso 40. ¿Por qué querés vivir en Puerto Madero? Porque quiero tener buena vista. ¿Por qué quieres tener buena vista? Bueno, y así vas. ¿Por qué? Porque cuando te lo preguntes 5, 6 veces o 10, si empezaste en una falopeada que no tiene nada que ver con lo que de verdad te importa, vas a llegar a la posta de tu motivador principal. Y ese motivador principal es desde el cual tienen que salir tus objetivos. Y ahí vamos a hablar de cómo poner objetivos anualmente, que es un tema muy copado para hablar ahora que estamos terminando el año, empezando el año 2021. Yo históricamente me vengo poniendo objetivos hace muchos, muchos años y lo que empezaba haciendo al principio era poner una lista de 10, 15 objetivos para el año y cuando terminaba el año terminaba en que de los 15 objetivos que había puesto, 13 no los había logrado, había logrado 2 y había tenido una pérdida de foco absoluta en todo el año y no sabía si tenía que mudarme o dedicarme a mi laburo un poco más para facturar más o conseguir que fulano de tal se sume a mi equipo o no se iba a hablar. O sea, tenía tantos objetivos tan diversos que no cumplía casi ninguno. El sweet spot de la cantidad de objetivos anuales que tendríamos que ponernos es de 3 objetivos nada más, 3 objetivos nada más. Y sobre cada uno de estos 3 objetivos, lo que yo creo que está bueno es bajar de cada objetivo 3 hábitos nuevos que uno tenga que construir sobre cada de sus objetivos. Por ejemplo, los objetivos podrían ser, quiero que mi empresa crezca de 20 vendedores a 40 vendedores. Esto es un objetivo cuantificable que el día que llegue el 31 de diciembre del 2021 vas a poder ver, tengo 40 vendedores, tengo 40 vendedores, listo, objetivo cumplido. Tiene un marco temporal, lo tengo que lograr a fin de año y tiene un número concreto que tengo que obtener. Para tener 20 vendedores más o para retener a estos 20 y reclutar 20 más, ¿qué hábitos tengo que desarrollar? Y ahí podría ser, tengo que postear un video en YouTube para posicionamiento, tengo que hacer una campaña por semana con una reclutadora de personal, tengo que hacer no sé qué otra cosa con el marketinero, y son hábitos, no es una cosa one shot que te voy a hacer una vez tal cosa, sino que hábitos voy a desarrollar que voy a cumplir todo el año. ¿Por qué hacemos esto? Porque si llega diciembre y vos estos tres hábitos los desarrollaste y no lograste el objetivo, es porque el contexto fue una mierda o alguna de estas cosas no estaba alineada con el objetivo. Entonces, o te pusiste mal los hábitos alineados a los objetivos, o el contexto no te ayudó y quizás haciendo los mismos hábitos un poco más de tiempo lográs el objetivo. Está bien, entonces, tres objetivos que no te los vas a olvidar, porque los podés tener en una pizarra, tres cosas súper concretas en la cabeza, concretamente pensando en eso, y debes sacar uno de esos tres objetivos, tres hábitos que repitas a lo largo del tiempo, y con esto terminamos el video y es la parte más difícil de todas, que es la sistematización de las acciones que vas a decir que vas a hacer. Si yo digo, voy a poner un video en YouTube por cada día hábil del año, es súper difícil de cumplir, por lo tanto tengo que lograr alguna forma de sistematizarlo, y la sistematización solo se puede lograr desarrollando un hábito. Todos los días de 8 a 10 de la mañana voy a estar grabando videos para YouTube. O toda la semana voy a ir 6 horas seguidas a grabar videos en YouTube, a un estudio, bla, 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 lo que sea. Bueno, o lo que fuese, voy a hacer campaña de marketing, no sé hacer campaña de marketing, ¿qué tengo que hacer para hacerlas? ¿Me tengo que asociar con alguien? ¿Tengo que conseguir con quién asociarme? ¿Tengo que desarrollar un hábito de a cada lunes le voy a mandar al marketinero tal cosa, tal cosa, tal cosa, que es necesaria para que esas campañas se desarrollen? Voy a dedicarte al presupuesto, así que 3 objetivos por año, arrancando del motivador principal, 3 objetivos por año, y de esos 3, 3 hábitos por objetivo, y muy probablemente cumpla los 3 objetivos, y poco a poco te acerques a cumplir ese motivador principal, que es la llama interna, esa gana de vivir que se te generan, por tener algo concreto hacia lo cual estás yendo. Muchas gracias, y le ven valor a estos videos, like y suscribirse. Nos vemos en el próximo. Bueno, vamos a resumir este primer video. Lo hice, lo iba anotando acá, mientras lo íbamos escuchando. Primer concepto, súper básico, pero súper difícil, porque depende del autoconocimiento, que es muy difícil, es definir un motivador principal, que en mi caso particular, se los cuento, pero un motivador principal que tengo hace mucho tiempo muy definido, es la libertad. O sea, cada decisión que voy tomando, pensarla en base a si me suma libertad, o me resta libertad. Che, Santi, sumar esto, no sé, este empleado en relación a dependencia, ¿me suma libertad o me resta libertad? Y guarda porque hay cosas que parecen que suman libertad, porque por ejemplo, sumar un empleado, parecerá ser que siempre te va a sumar libertad, porque te da más tiempo para hacer otras cosas. Sin embargo, te puede hacer asumir mucho riesgo, que quizás no estás en el momento de asumir, ¿está bien? Entonces hay que tener muy claro cuál es el motivador principal. En mi caso, es libertad, y en base a esa libertad voy bajando cosas. ¿Cómo llegar a ese motivador principal? Preguntándose por qué, por qué, por qué, por qué, por qué. Y esto parece una pavada, pero no es ninguna pavada. Que es, por ejemplo, decir, bueno, no, lo que decía el video, que estaba súper claro, es, che, si querés mudarte de departamento, querés comprar una propiedad, ¿por qué querés comprar una propiedad? Y por qué, no sé qué, y ir cada uno, porque hasta que ya no dé para más preguntar, y ahí ya vas a llegar a algo interesante. Y después de ese motivador principal, segunda tarea, la forma en que yo veo hoy, que viene el 2021, me sirvió bastante, y que veo hoy en el 2022, es ponerse objetivos como si fuesen una terna de objetivos. Tres objetivos, y que cada objetivo se convierta en tres hábitos. Y ahora vamos a ver, ¿cuáles eran los del 2021? Que yo los tengo súper claros, porque al tener solo tres, los tenés claros y presentes todo el tiempo, esa es la magia. Vamos a ver ese segundo video que les mostraba. Mientras tanto me como esta barrita de cereales, que todavía no almorcé. Vamos a ver, mis objetivos 2021, negocio, relaciones, salud y bienestar. Y vamos a ver esto, me silencio acá. ¿Cuáles son mis propios objetivos 2021? Hemos visto en otro video la forma en la cual yo sugiero que nos pongamos objetivos anuales. Hace más de 10 años que vengo poniéndome objetivos anuales, y después de hacerlo un montón de veces y de forma distinta, poniendo 15 objetivos, poniendo muy poquitos, poniendo objetivos que quizá no dependían de mí, que algunos dependían mucho de mí, llegué creo que al sweet spot de cómo ponerse objetivos, que me parecería lo mejor es lo siguiente. Tres objetivos macro, que pueden no depender de vos, y cada uno de estos objetivos abierto en tres hábitos que dependan al 100% de vos. Y vamos a ver qué objetivos me puse yo, para que se inspiren a ponerse sus propios objetivos anuales y los cumplan. Mi primer objetivo anual es ser el referente inmobiliario más visto en YouTube, bajo cualquier parámetro. Eso no depende enteramente de mí, porque a pesar de que genere un video por día, trate de agregar valor, agregar valor, agregar valor, hacer cursos y ponerlos gratis en YouTube, etc. Quizás alguno de los que hoy está arriba mío, sigue creciendo al mismo ritmo, ponerle que crezco yo. Entonces si los dos crecemos al mismo ritmo, nunca voy a ser el número uno, en el mejor escenario quedaré como número dos. Entonces el objetivo no depende tanto de mí, pero los tres hábitos dependen al 100% de mí. En este ejemplo son, una hora por día hacer un video autogenerado en mi propia oficina, una hora por día distribuir el contenido, una hora por día mía, no de mi equipo. O sea, yo mismo estar una hora por día distribuyendo el contenido. ¿Qué quiere decir? Es decir, sugerir dónde hay que recortar, cómo subtitular, qué video poner en Instagram, qué video poner en Facebook, qué usar para LinkedIn, qué hacer en Twitter, etc. Una hora por día. Y 30 minutos por día en publicar un video, específicamente en YouTube, es decir, hacerlo yo mismo. Hacer el thumbnail yo mismo, poner el copy, el copywriting, hacerlo yo mismo, etc. Media hora por día. Entonces, dos horas y media por día, eso sí lo puedo medir, eso sí depende de mí. Y si llegamos a diciembre, y yo soy el número 3, no llegué al número 1, al más visto bajo cualquier parámetro en YouTube, pero sí estoy en el número 3, pero cumplí con mis 3 hábitos todo el año, bueno, ahí no tengo nada para reclamarme, hice lo mejor que pude y no logré el objetivo. Eso está bien, no pasa nada. Segundo objetivo macro, 52 citas, 52 cines, 52 libros. Ese es como el objetivo, citas, cines y libros, y se involucra en 3 hábitos, si se quiere, uno es, salir con mi mujer una vez cada 15 días y que alguien me cuide a los niños, sí o sí una vez cada dos semanas, salir con mis amigos una vez cada dos semanas, sí o sí, pase lo que pase, y ver 52 películas en el cine y leer 52 libros, pase lo que pase. Eso es uno por semana. O sea, ir al cine una vez por semana, leer un libro una vez por semana, y si el cine abre en junio, ir al cine dos veces por semana, o lo que fuese, pero son 52 cines, 52 libros, 52 citas en el año. Eso es lo que tengo que lograr. El objetivo ahí sí depende de mí al 100%, hasta ahí, porque si no abren los cines en todo el 2021, bueno, no lo voy a hacer. Pero el hábito está súper especificado. Y el tercer objetivo es mejorar todos mis indicadores de salud haciendo ejercicio de forma sistemática. De vuelta, quizás hago ejercicio de forma sistemática e igual no mejoro mis indicadores de salud. ¿Cómo voy a medir esto? En enero, es decir, ahora me estoy haciendo un test anual de tipo colesterol, bla, la mar en coche. Un montón de cosas me dan para el orto. Entonces, en un año, tengo que mejorar todos los indicadores que me den mal. Es decir, el colesterol malo, bajarlo, el colesterol bueno, subirlo, etcétera. Y eso, quizás no lo cumplo, como dijimos de vuelta, porque depende de factores externos. No sé, quizás mi carga genética para tener colesterol es muy alta. Entonces, aunque haga ejercicio, voy a tener colesterol. Bueno, no importa, porque tengo tres hábitos que tengo que cumplir sí o sí. Uno, 30 minutos por día de bicicleta, 15 minutos por día de ejercicio con pesas, tipo banco plano, alguna gilada así, 30 minutos, 15 minutos, y caminar al menos tres kilómetros por día. Que eso es ir a la oficina y ir de vuelta, dos giladas más y por día, más de tres kilómetros por día. Entonces, acá, como vimos, está muy bueno porque tiene tres objetivos anuales, no 800, o sea, los tengo en la cabeza los tres objetivos anuales, que son ser referente inmobiliario, lo de los citas, cines y libros, y el tercero, lo del ejercicio. Entonces, eso no me lo voy a olvidar. En cambio, cuando a una persona que tiene 10 objetivos le pregunto, che, ¿cuáles son tus objetivos? Es obvio que no sabe cuáles son los 10 porque no se los acuerda a los 10. Entonces, si no te los acuerdas, no tiene sentido ponértelos a los objetivos. Pero, sin embargo, esos tres objetivos quizá no dependen al 100% de mí. Entonces, se abren en tres hábitos y los hábitos dependen exclusivamente de mí. Así que si llega diciembre y no hice esos nueve hábitos, no cumplí esos objetivos por culpa mía y algo tendré que cambiar el año que viene. Pero está muy bueno dividir hábitos, está bajo tu control, de resultado que no está del todo bajo tu control. Sugiero que sigan esto, tómenlo como inspiración, no es para que se copien nada, sino para que el método le sirva. Acá ya lo hice hace 10 años que vengo haciendo esto y esto creo que es lo mejor que llegué. Quizás en 10 años más digo que esto es una porquería y hay algo mejor, pero creo que acá hay mucho conocimiento previo, así que creo que tiene algún valor. Si le ven valor a estos videos, like y suscribirte. Vamos a continuar un segundito, vamos a dejar de compartir esta pantalla. Entonces, acá volvimos sobre el mismo tema y en este video compartí a mis objetivos 2021 que eran principalmente tres en tres hábitos, como decíamos siempre. Y ahora si quieren les puedo contar cómo me fue en esos objetivos y vemos el último video y luego de eso tratamos de lucubrar cómo pensar nuestros objetivos del año que viene en base a lo que pasó el año pasado para no ser unos delirantes del cerebro, pero sin embargo para ser ambiciosos también e ir hacia un lado que nos ponga en una situación de incomodidad si se quiere para tratar de lograr algo que es difícil de lograr. Bueno, yo objetivos 2021 a los 34 años yo como justo cumplo años el 30 de diciembre siempre coincide como mi edad es un año entonces este año que pasó tuve 34 años todo el año. Mi objetivo número uno laboral era ser el referente inmobiliario argentino más visto en YouTube bajo cualquier parámetro como dijimos recién tengo la camiseta de los cebollitas porque terminé en el puesto número dos pero sin embargo 30 minutos por día publicando videos en YouTube lo dediqué hábito cumplido además una hora por día distribuyendo contenido se cumplió y no solo se cumplió sino que logré armar una estructura que me facilitó ese laburo también y por otro lado una hora por día haciendo un video autogenerado en la oficina lo cumplí una parte del año y después maté ese hábito tristemente como que la agenda me ganó y terminé a final de año solo dedicando los miércoles que es el día del Twitch a generar algún videito y el Twitch entonces se me descontroló eso hubiera estado excelente poder mantener esto de che loco de 14 a 15 horas no me jode nadie puertas cerradas cartel que dice grabando nadie puede entrar y una hora por día todos los días generando videos bueno en base a esto ser el referente inmobiliario argentino más visto de YouTube bajo cualquier parámetro mi nuevo objetivo 2022 y este es mi objetivo laboral y lo voy a este si está definido no tengo demasiado que pensar está basado en ser el referente inmobiliario latinoamericano más visto de YouTube bajo cualquier parámetro es decir pasar al triunfo en la Argentina que todavía no lo logré y además superar en todas las variables cantidad de visualizaciones totales y esto tiene que ver con los objetivos SMART algo que no dije en los videos que acabamos de ver pero que si se menciona por ejemplo en nuestro onboarding que hacemos referencia a los objetivos SMART ¿qué quiere decir SMART? que sean específicos medibles con un número entonces por ejemplo mi objetivo este de ser el referente latinoamericano más visto de YouTube bajo cualquier parámetro involucra más suscriptores que por ejemplo Carlos Pérez Newman que tiene 48.400 suscriptores yo hoy todavía no llego a las 10.000 entonces de 10.000 pasar a por ejemplo 100.000 el año que viene porque si no paso bestialmente no voy a lograr superar el crecimiento orgánico de Carlos Pérez Newman que es un crack y es el número 1 inmobiliario de Latinoamérica en YouTube y el canal número 2 es Latitud Inmobiliaria el canal número 3 es Asociación Inmobiliaria hay un canal muy interesante y encima estoy haciendo este video y estoy tirando chivos a mis competidores que si crecen más me van a dificultar el logro de este objetivo pero de vuelta esto está basado en mi objetivo ser el referente latinoamericano de YouTube inmobiliario y después si no lo logro no me voy a autoflagelar si hice los 3 hábitos que tenía que hacer y los hice bien está bien no va a pasar eso o sea si pierdo pierdo y me lo tomo con humor como lo estoy tomando ahora pero la gracia es los hábitos esa es la joda y ahí vamos a tratar de definir esto está bien entonces además de estos 3 canales que acabo de leer por ejemplo hay un canal que es de Vane Monroe que es una inmobiliaria que hoy por hoy tiene un canal menos consumido que el mío pero que está haciendo un trabajo espectacular de primerísimo nivel y que estoy seguro que si yo no me pongo a tono del laburo que está haciendo Vane me va a superar como alambre caído y Vane estoy seguro que va a entrar en el podio y va a competir con Carlos Pérez Newman y esto es algo relevador yo estoy diciendo que este canal que tiene 7.000 suscriptores va a competir con un canal que tiene 50.000 y va a pasar está bien eso va a pasar entonces este objetivo es muy ambicioso y es un objetivo laboral que tengo bastante definido y esto se los comparto porque hablarlo con ustedes hace que también quizá ustedes puedan pensar sus propios objetivos por ejemplo otro tema yo acá en el costado tengo una pizarra que dice objetivos mensuales 2022 por mes en el 2022 yo necesito llegar a 50.000 personas por los distintos canales que ahora les voy a contar cuáles son de esas 50.000 personas 120 van a iniciar conversaciones en mi objetivo mensual del 2022 es que 120 personas me inicien una conversación de esas 120 que 40 se postulen a inmobiliarios y que sean postulantes de calidad es decir que respondan después los llamados no quiere decir que van a entrar sino que respondan a los llamados que hayan entendido la propuesta y que sepan a qué se estaban postulando y de esos 40 que 4 sean reclutados es decir que 4 pasen a ser clientes si se quiere de inmobiliarios que usen los servicios que empodera de inmobiliarios a corredores inmobiliarios matriculados manteniéndonos en la zona en la cual estamos operando ahora y manteniendo más o menos la estructura que estamos utilizando ahora eso yo abajo en esa pizarra que estoy mirando acá en el costado tengo anotado que mi foco tiene que estar en youtube twitch y tiktok y por eso yo veo a twitch y a tiktok como medios para que youtube crezca y de esa forma con youtube creciendo sin parar lograr ese alcance de 50.000 personas diferentes todos los meses y con eso lograr los 120 que conversan con nosotros y con eso lograr las 40 postulaciones y con eso lograr los 4 ingresantes y como ven acabo de decirlo mirando a la cámara sin mirar para el costado los números del embudo porque me lo acuerdo es 50.120 44 y entonces eso lo tengo bien claro entonces eso podría ser un objetivo anual mío la verdad es que yo ya lo sé que esto es mi objetivo mensual esto sería como el laburo sería como la forma de bajar este objetivo de ser el referente inmobiliario latinoamericano más visto youtube bajo cualquier parámetro ese es el objetivo y después la forma de laburar eso es con este embudo y por qué quiero ser el referente latinoamericano más visto youtube bajo cualquier parámetro porque quiero generar negocio y ese generar negocio es este embudo que tengo acá en el costado está bien entonces una cosa es el objetivo otra cosa es la forma en la cual se va a cumplir ese objetivo entonces uno de los tres que puedo poner va a ir por ese lado y después los otros dos van a ir por algún lado más personal que no sea tan 100% laboral por ejemplo lo que puse el objetivo el año pasado es salir mínimo una vez cada 15 días con mi mujer mínimo una vez cada 15 días con mis amigos no lo logré ni siquiera abrieron los cines a principio de año y cuando abrieron ya perdimos por completo la costumbre de ir al cine lo cual es un desastre pero es lo que se sucedió con la pandemia y no logré construir de vuelta el hábito que ya se había roto está bien que yo disfrutaba pero no lo logré reconstruir entonces de los tres objetivos quizá me ponga un objetivo personal familiar si se quiere un objetivo laboral y un objetivo en el medio que podría ser por ejemplo y todavía no lo tengo claro y tengo todavía uno o dos días para definirlo es por ejemplo yo tengo un libro escrito que lo tengo por acá por ejemplo es este libro el último inmobiliario que le vamos a cambiar el título porque es un título demasiado picante se llamaba el último inmobiliario porque era como este libro tiene todo lo que necesitas para vender una propiedad por lo tanto si yo te doy este secreto con todos los secretos no necesitas un inmobiliario nunca más por lo tanto este es el último era polémico el título lo vamos a cambiar pero el libro está escrito me parece que hay que mejorarlo mucho ya pasó por dos editores le dimos un montón de vueltas de tuerca y dentro de la estrategia que tengo acá de generación de contenido de marketing de contenidos tengo que una vez cada dos años debería hacer un libro y un MOOC un Massive Online Open Course es decir un curso y un libro que hablen del mismo tema y que salgan en simultáneo al mercado una vez cada dos años entonces esto podría estar bueno como un objetivo anual de hacer el libro y hacer el MOOC y ponérmelo como objetivo anual porque sin hacer eso igual la parte laboral se va a cumplir o sea yo estoy seguro de que esto lo vamos a lograr con un canal de YouTube pujante con un canal de Twitch pujante y con un canal de TikTok pujante con esas tres cosas bien armadas y con una estructura de empleados que saquen contenidos de esos tres canales que los voy a manejar yo en primera persona creo que con eso va a alcanzar para generar una muy buena movida en el futuro sin embargo el libro y el curso son objetivos como que van más allá de lo laboral como que me encantaría tener un libro en el cual explique como tengo acá atrás algunos tipo ese Work by Referral de Brian Buffini de Millionaire Reviser Agent de Gary Keller hay acá libros al costado de Ryan Serhant inmobiliario de primer nivel de Dave Lineger el fundador de RIMAX de Robert Refkin el fundador de Compass de Barbara Corcoran la fundadora de Corcoran bueno hay un montón de libros de inmobiliarios que contaron desde el lado que cada uno quiso como fue su su valor agredado en el mundo inmobiliario creo y me gusta me divierte me coparía más allá del laburo poder tener un libro propio y un curso propio que ayude a la sociedad a que el rubro inmobiliario mejore y elevemos la vara de rubro juntos como digo en todos los videos entonces eso podría llegar a ser un objetivo sin embargo también lo junto con che y por eso hice este video para que lo pensemos juntos es che pero si no pude lograr el objetivo de salir con mis amigos salir con mi mujer y darle más bola a la vida personal ¿por qué no me pongo dos objetivos personales y uno laboral para poder reencauzar la cosa porque tendría sentido ¿está bien? y por otro lado si voy a poner que ser el referente inmobiliario es mi objetivo laboral y de ahí se baja el resto de las cosas podría estar el libro como camino a ser el referente inmobiliario latinoamericano Mabito de YouTube bajo cualquier parámetro cosa que podría llegar a ser y después por otro lado los parámetros de salud que había puesto porque el año pasado yo había decidido salud personal y laboral ¿está bien? o sea como que la salud es algo personal pero egoísta si se quiere y la otra parte la más social y laboral la parte de salud cumplí perfectamente lo de caminar porque me encanta caminar voy a caminar a todos lados si yo pongo acá en el celular pongo Google Salud el promedio de caminata a diario fue de 3,8 kilómetros por lo tanto muy bien que me la pasé caminando es decir todos los días caminé en promedio no sé 4 kilómetros es bastante para vivir en la ciudad de Buenos Aires que todo el mundo se maneja en auto y en cosas a todos lados pero sin embargo no fui a gimnasio como estaba puesto ahí no hice bicicleta no hice un carajo de lo que estaba puesto como mejorar mis indicadores de salud si hice el examen anual al principio de año para después poder compararlo cuando termine pero ahora claramente no voy a hacer el examen de salud ahora porque ya sé que es igual o sea caminé 3.8 kilómetros por día pero sin embargo no hice ejercicio por lo tanto no debiera haber mejorado mis indicadores de colesterol mágicamente entonces ahí también podría ponerme un objetivo desde ese lado a lo que voy es el desafío máximo es la construcción de hábitos construcción de hábitos y por eso es cómo podemos hackear la construcción de hábitos a través de objetivos que sean cumplibles motivadores y recordables nosotros en The Inmobiliarios le proponemos a todos los miembros de inmobiliarios que empiecen el año seteando objetivos y que esos objetivos los bajen en un embudo de conversión hay miembros de inmobiliarios que no les importa ganar plata saben que laburando bien van a ganar plata por lo tanto bueno el objetivo puede pasar por otro lado pero si pasa por otro lado estaría bueno que sea un objetivo cuantificable porque si no después no sabés si lo lograste o no lo lograste por ejemplo si decís me gustaría estar un poquito mejor en términos de salud ¿qué carajo significa estar un poquito mejor en términos de salud? y otra cosa es me voy a hacer un examen de salud a principio de año y me va a dar X nivel de colesterol bueno X nivel de colesterol mal y cuando termine el año tengo que mejorar esos dos indicadores ¿y cómo los voy a mejorar? generando tres hábitos yendo a caminar andando en bicicleta y yendo a gimnasio una década no sé tres veces por semana bueno entonces si no generaste los hábitos no va a darse el resultado excepto un milagro de pura suerte y por otro lado si generaste los hábitos y no cambiaste el resultado no pasa nada porque generaste los hábitos entonces lo que yo les propongo y este es el objetivo de todo este video es que pensemos juntos ¿cómo les fue con los objetivos del 2021? tipo ¿cumpliste el objetivo X? si lo cumpliste quizás es momento de no darle tanta bola a eso porque el hábito ya lo generaste en el 2021 y romper un buen hábito es más difícil que se dé porque ya hace un año entero estuviste haciendo un hábito es difícil que lo deje de hacer en cambio si algo que quisiste generar en el en el 2021 como los dos o tres ejemplos que yo di antes no lo lograste generar quizás es un buen momento decir che voy a enfocar de mis tres objetivos anuales dos en esto que no logré generar hábitos para bajarlo a en vez de ir a gimnasio tres veces por semana bajarlo a algo que pueda lograr quizás un poquito más fácil de fácil a difícil y mi objetivo va a ser solo tipo no sé me compro dos mancuernas y hago tres veces por semana quince minutos miserables pero al menos me esfuerzo quince minutos tres veces por semana y ahí empezás a generar un hábito de que lunes, miércoles y viernes haces eso y ya después no es tan difícil volver a hacerlo ¿está bien? es jodidísimo romper un mal hábito y es jodidísimo construir un buen hábito y el desafío del 2022 para mí y para todos para los que están adentro de inmobiliarios y para los que están viendo estos videos es tres objetivos y ahora vamos a ver antes de hacer este cierre el otro video a ver si estaba diciendo más o menos lo mismo y ya vamos orientados a lo mismo pero es tres objetivos cada uno de estos objetivos que esté basado en tres hábitos concretos qué vas a hacer una vez por semana qué vas a hacer una vez por día qué vas a hacer una vez cada no sé cuánto y ahí tenés nueve hábitos y lo tenés que tener claro como dije recién este embudo que tengo acá en la pared o sea si yo tengo en claro que tengo que llegar a 50.000 personas para que 120 conversen conmigo para que 40 se postulen en inmobiliarios para que 4 ingresen en de inmobiliarios ya sé cuál es mi objetivo y esto no tiene nada que ver con los likes en un posteo con los comentarios en un posteo o con vanity metrics que no tienen nada que ver con este embudo que es el que yo por el cual yo estoy laburando ¿está bien? y después por otro tema en base a esto y ahora vemos el último video es si un montón de cosas que ustedes hacen por ejemplo a mí esto me resulta súper fácil y divertido generar contenidos lo que me resulta difícil es que el resto de las tareas no me invada el espacio personal para generar contenido y termine sin generar contenido que me genera diversión hacerlo ¿está bien? es como por ejemplo un montón de gente le divierte ir al gimnasio pero sin embargo quizás se ve abrumada por todas las tareas del día a día que no tienen nada que ver con hacer actividad física y no puede ir a esa actividad que le gusta entonces eso involucraría otro laburo por ejemplo yo si quisiera generar contenido no tengo que decir che voy a generar el hábito bla no sé qué porque ya lo puedo hacer bien y me gusta generarlo me gusta divagar me gusta chamullar me gusta agregar valor me gusta compartir por completo con un nivel de transparencia ridículo todo lo que hacemos acá todo lo que hago yo hasta comparto mis objetivos de ridículo bueno todo eso me resulta copado agregador de valor me energiza en el día a día sin embargo para poder cumplir eso quizá un hábito es hacer algo sobre lo otro para que eso otro no me invada y no pueda hacer esto que quiero hacer está bien vamos a ver esto último que era objetivos para inmobiliar es el último video que había hecho hace 5 meses a ver de qué estábamos hablando son 11 minutos vamos a ver de qué trata este video buenos días buenas tardes buenas noches estamos nuevamente acá agregando valor sobre el rubro inmobiliario hoy lo que vamos a hablar es cómo ponerse objetivos como la gente y de qué forma súper simple un corredor inmobiliario puede ponerse objetivos en Guita pero que se traduzcan en trabajo y a qué me refiero con esto que es muy difícil a veces cuando la gente dice bueno che voy a facturar 80 mil dólares transformar ese 80 mil dólares al bolsillo taca taca para vos en cosa concreta che y qué trabajo tengo que hacer para generar esas 80 lucas o esas 40 lucas o esas 30 lucas o lo que sea por ejemplo ponele que vos querés ganar 5 mil dólares por mes a tu bolsillo tenés que entonces quedarte con 60 lucas en el año ponele que querés digamos un ingreso copado para vivir en Latinoamérica 3 mil dólares por mes que es algo súper lograble en el rubro inmobiliario 3 mil por 12 36 lucas vamos a ver entonces cómo nos pondríamos los objetivos y pongo mi carita y pongo mi carita acá la ponemos ahí de esta forma tan simple y compleja a la vez que vamos a ver acá se pueden setear objetivos acabo de agarrar acá y puse 3 mil por 12 pretenden ganar 3 lucas al bolsillo por mes 3 mil dólares por mes para vender para quedarse y ahora vamos a ir vamos paso a paso con esto objetivo anual 36 mil dólares supongamos ahora vamos a ver cómo lo hacemos pero voy a ir llevándolos uno por uno a estos puntos hasta que lleguemos a lo más importante que es esta línea la línea número la fila número 16 que es la cantidad de contactos que ustedes debieran hacer teniendo en cuenta los porcentajes de conversión de las distintas etapas del laburo para llegar a facturar las 36 lucas o lo que fuese ¿está bien? vamos a empezar por la fila 2 y después vamos al objetivo anual fila 2 ustedes primer paso de todos tendrían que saber cuál es el ticket promedio de la propiedad que suelen vender en el inmobiliario para nosotros de las últimas decenas de ventas que tuvimos nuestro ticket promedio es 143 lucas por lo tanto ese ticket promedio por la comisión promedio ustedes también tendrían que calcular por ejemplo no sé el inmobiliario cobramos 3% al propietario al comprador a veces se demos un puntito ponele que para vos tu comisión promedio porque no compartís mucho con colegas a veces en general las operaciones vos solo y las haces al 3 pero a veces se des un punto y terminás quedando 2 o a veces al comprador en vez de 4 le cobrás el 3 y bueno termina siendo el 6% ponele tu comisión promedio dos datos que tenés sacar no en base a activar mando fruta agarrar la base todas las ventas que hiciste en el último año y la última venta que hiciste en los últimos 2 años y fijar cuál es el ticket promedio de lo que vendiste y cuál es la comisión promedio de lo que vendiste y ahí te va a dar la comisión por venta total promedio de tu historia que es nada más que 143 por 6% 8.580 dólares a eso le metes el split de la red o de la inmobiliaria donde sea que estés vos para correo inmobiliario matriculados el split de la inmobiliaria es el 70% para el corredor por lo tanto si uno hace la cuenta las 8 lucas promedio que cobras por venta por el 60% de split te quedaría la voz 6.006 dólares el costo del reglamento se le cobra al correo inmobiliario matriculado en la inmobiliaria son 100 dólares 100 lucos entonces te quedan ingresos netos por venta para el correo inmobiliario separamos a tu bolsillo 5.906 dólares que no hay más que 6.006 menos los 100 dólares 5.906 ¿está bien? y después si tu objetivo anual es que te queden 3 lucas por mes es tan simple como agarra las 3 lucadas o sea digo el objetivo anual dividido esto que lo que te va a quedar por venta 5.900 dólares te va a quedar por venta tu bolsillo por venta por medio a veces venderás algo de 300 a veces algo de 100 por venta por medio entonces venta necesaria para cumplir el objetivo 6.1 ventas ese 6.1 ventas es al año entonces ese 6.1 lo dividís por 12 venta por mes 0.5 ventas ¿está bien? hasta ahí vamos es solamente una división después tenés un ratio muy interesante que también tenés que ir a consultar y si quieren le podemos poner un colorcito a lo que tuvieron que ir a consultar le ponemos este amarillito amarillito y rotación de cartera le ponemos amarillito estaba así así que dejamos así rotación de cartera es cuánto venden sobre lo captado ¿está bien? hoy en Dei Mobiliar estamos más o menos en 50% de rotación de cartera yo cuando estaba solo y el mercado era más aler este número era un poquito más alto era casi 100% ponele que vos eres la persona más eficiente del mercado captas 100 productos vendes 100 productos acá pondrías 100% por lo tanto las captaciones que necesitarías equivaldrían a la cantidad de ventas sin embargo acá vamos a ver que como tu rotación de cartera es 50% para vender aproximadamente media propiedad por mes necesitas aproximadamente una captación por mes ¿verdad? suponiendo de acá viene otra cosa que tienen que ir a buscar vamos a volver a poner el colorcito esto la conversión de tasación a captación también tienen que ir a buscar a su propia historia al número de ustedes en Dei Mobiliar yo soy más o menos está comparando los embudos de los más captadores que captan una de tres tasaciones y los embudos de los más o menos que captan una de nueve tasaciones yo hasta el último momento que fui a tasaciones estaba captando una de nueve pero en el equipo de Dei Mobiliar tenemos algunos super captadores que una de tres capta entonces en promedio poner que una de cinco se capta este número también lo tienes que averiguar si captas una de cinco entonces necesitas 5.1 tasaciones para generar ese 1.0 captaciones en el mes para generar ese 0.5 ventas en el mes para generar 5.906 dólares por venta que vas a hacer una cada dos meses y como esto más o menos hay lucas vas a terminar llevándote 3 lucas al 8 por mes pero acá entra la magia máxima hasta ahí vamos tasaciones por mes tenés que conseguir 5.1 tasaciones por mes es un número conseguible de cinco tasaciones por mes súper conseguible es más el día es fácil conseguir cinco tasaciones por mes cinco tasaciones las pueden sacar si se ponen un día entero a hacer TikTok sin parar pero sin parar es video 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 y hacen 300 videos en un día probablemente salgan cinco tasas porque de los 300 videos probablemente tres videos se viralicen y de esos tres probablemente haya dos tasaciones por video otra estrategia tienen una base de 30.000 personas y saben que la conversión de esas 30.000 a tasación es una en 10.000 por mes entonces bueno con una base de 30.000 no les sirve porque necesitan 50.000 personas en la base porque necesitan cinco tasaciones por mes no tres y lo que suele hacer la gente que nosotros en inmobiliario denominamos 40.551 que es 40 contactos semanales 5 cafés con la gente semanales 5 ítems agregadores de valor personalizado por semana y un ítem de valor masivo por semana esos contactos con tu base de relaciones si convierten al 5% es decir si vos haces 100 contactos más o menos 101.6 vas a tener 5 tasaciones si haces 101.6 vas a tener 5.1 y acá entonces bajaste el objetivo abstracto de facturar a tu bolsillo taca taca tres luca verde por mes a un objetivo de trabajo mensual que ya no es falopa no es tipo ay si voy a ver si consigo propiedades no tenés que hacer 101.6 contactos por mes y si alguno de estos números se empeora por ejemplo tu comisión ya no podés cobrar 6% y baja 4 o acá en vez de tener el 50% de rotación terminás metiendo una de 5 así que estás en 20% de rotación o acá de tasación de captación enviarás captas una de 10 y bajas 10% todos los números van a cambiar y tu objetivo de trabajo va a cambiar hagamos el ejercicio si en vez de captar una de 10 y captas una de 10 tenés que hacer 203 contactos en vez de 100 y si además de captar una de 10 vendés una de 3 en vez de una de 2 necesitas 307 contactos por mes y 307 contactos por mes ya no es despreciable y esto es solo un número que cualquiera podría tener en la vida real vender una de 3 de las captadas y captar una de 10 tasadas números razonables que podrían ser especialmente en la Argentina que es un mercado más complicado en el momento de la captación porque hay muchos propietarios que están delirados en precios 307 contactos en el mes dividido por 20 días hábiles son 15 contactos por día hábil nada despreciable hay un trabajo ahí detrás de contactar a esas 15 personas todos los días hay muy poca gente que trabaja en este rubro que está prospectando pero activamente a 15 personas todos los días poner el método que cada uno quiera querés hacer farming geográfico farming geográfico querés hacer video para TikTok video para TikTok querés hacer video para YouTube video para YouTube querés hacer contacto personal uno a uno tomar café con la gente contacto personal uno a uno queremos saber en tu base de relaciones vos chamos en tu base de relaciones querés hacer farming demográfico sobre los abogados que además porque vos sos abogado el corredor inmobiliario farming demográfico sobre los abogados para posicionarte como el corredor inmobiliario entre los abogados hay infinidad de estrategias lo que veo una y otra vez y hay una analogía muy divertida o quizá interesante para mí es que se da una situación muy parecida a lo que pasa en el mundo de las inversiones la gente tiene resultados en las inversiones peores a los retornos promedio del mercado ¿por qué? porque no puede mantenerse en un estilo de inversión por años y años y la gente en el rubro inmobiliario no suele tener buenos resultados porque no puede mantenerse en un método proactivo de prospección por meses y meses porque inclusive a los que les empieza a ir bien ¿qué pasa? volvamos a este excel tan humilde pero que resume tan bien y es lo que tienen que hacer para los objetivos si ustedes acá se ponen el objetivo de 3 lucas por mes a su bolsillo pero en vez de 143 se empieza a bajar este ticket a 100 a 80 a 90 se les empieza a complicar los números complicar los números complicar los números entonces ese es un escenario al que se le complica eso es fácil lo dijimos recién volvés a armar esto para ver en base a la complicación cuánto más trabajo le tenés que meter ¿está bien? simple pero es un paro también tenés el escenario contrario que es al que le empieza a ir bien y al que acá empieza a tener por ejemplo de 143 lucas en vez de una venta como dice acá una venta cada dos meses se empieza a tener una venta por mes tener una venta por mes que lo estamos viendo acá en los objetivos involucra gestionar negociaciones gestionar visitas gestionar reservas de esfuerzos hablar con un propietario hablar con el otro hablar con un compro hablar con el otro hablar con la equibanía hablar con la otra entonces eso es organizar un labur y hay correores inmobiliar que todavía ni siquiera tienen una agenda organizada que es el paso cero acá todos se caen de risa y yo agendo hasta los viajes poner ahora voy a ir a almorzar a mi casa tengo de 13 a 13.30 agendado el viaje ¿está bien? entonces eso te organiza un poquito el día a día entonces objetivos anuales lo vemos acá de 36 lucas para facturar 36 lucas 3 lucas por mes tener que hacer 307 gotas es una forma muy simple de terminar bueno muy bueno era otro tipo de video así que vamos a dejar de compartirlo este se refería a cómo transformar un objetivo de guita que es lo que también vemos nosotros en nuestro onboarding de inmobiliarios en un objetivo manejable de cuántos contactos hacer por semana por día o lo que fuese mientras veíamos este video estaba pensando en mis objetivos 2022 y se me ocurrió una buena idea que es cómo se te arme de los tres objetivos dado lo que me pasó en el 2021 focalizar uno de los tres en por ejemplo algo que puede ser salud física mental y social y poner salud física ir al gimnasio listo si ya sé que camino cuatro kilómetros por día ya sé que ciertas cosas las voy a hacer bien pero lo que me cuesta hacer es ir al gimnasio entonces primer objetivo poner salud física ir al gimnasio este es salud física mental y social salud mental podría ir alineado a o hacer el libro o resolver por qué no estoy publicando el libro si es un mambo o lo que fuese y se va del lado de salud mental y salud social puede ser por ejemplo simplificado lo que no cumplir en el 2021 es salir una vez por semana ya sea con mis amigos con mi mujer o como se vaya armando salir al menos una vez por semana y eso sería salud física mental y social y podría tenerlo fácil en la cabeza como objetivo 2022 lo del referente de youtube latinoamericano y un tercer objetivo podría ser por ejemplo dado yo no tengo que perder mi motivador principal que es la libertad podría estar alineado a las finanzas personales tema que me divierte mucho pero que sin embargo hago bastante mal porque por ejemplo algo de finanzas personales que es interesante es que si ustedes googlean por ejemplo S&P 500 total return by year que se los puedo compartir acá en pantalla vamos a volver a poner mi cara acá en otro sector van a llegar a no sé S&P total historical annual returns se meten acá y ven que por ejemplo en el 2021 el S&P 500 que son las 500 empresas más grandes yankees es decir lo que le ganan a la bolsa sin hacer nada acá lo estoy mostrando lo ven ahí arriba rindió el 27% anual 27% es una cosa de loco o sea si ustedes tenían 100.000 dólares de ahorro a principio del 2021 a final del 2021 tenían 127.000 dólares de ahorro sin embargo yo que me encanta el tema de inversión y finanzas personales le saqué a mi plata menos mucho menos que 27% anual en el 2021 entonces quizás estaría bueno reencauzar también un poco de mi energía mental en finanzas personales orientadas a la libertad que es mi motivador principal y ahí estaría bueno quizás dividirlo salud física mental y social referente inmobiliario en youtube y finanzas personales que pueden ser mil cosas pero una podría ser comprar o sea armar un portfolio 50% en argentina 50% en eeuu volver a esa base de ese 50% en argentina lograr vivir por ejemplo en un departamento en el cual me vea viviendo y nos veamos viviendo con mi familia por 10 años ponele y empezar a resolverse estas cosas que me pueden acercar a de vuelta como históricamente venía haciendo garnarle al mercado cosa que el último año no le gané al mercado entonces ahí podría tener un tercer objetivo copado que me resulte interesante y con esto liquidamos pero que espero que les haya servido espero que al menos nos llevemos el concepto que me parece súper interesante de tres objetivos que se conviertan en tres hábitos y focalizarnos en eso y no en cualquier pavada y esos tres objetivos cada uno de los cuales con tres hábitos tiene que estar alineado a cómo le fue en el 2021 si le fue bien en X cosa no se pongan tan fuertes en eso y si le fue mal y no pudieron construir un hábito saludable pónganle foco en eso creo que va más o menos por ese lado espero que tengan un muy buen comienzo del 2022 y como decimos siempre si le ven valor a estos videos like y suscribirse vamos que tenemos que ser el canal número uno inmobiliario de Latinoamérica gracias abrazo